¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y bueno Gamers, pues continuamos con Warrobes chicos En esta ocasión estamos aquí en Ofensiva de Balizas Seguimos en la cuenta de Alex chicos Y bueno, en esta ocasión la verdad tenía muchas ganas de traerles un video exclusivamente Jugando aquí con Aoyun y con doble Viper al MK2 Creo que trae las Vipers, trae las Vipers MK2 nivel 11 así que pues bastante bien Por cierto chicos, cuando entré a su cuenta de repente me saqué de onda Porque están viendo las pilas de energía que tiene Alex Que tiene, o sea, tiene 10, tiene 10 Hace, ni hace 6 días, creo que fue hace 6 días más o menos Les traje la partida jugando con Fenrir Y el wey tenía como 5 mil, más de 5 mil Y es que yo no entiendo cómo se gastan las pilas de energía Es que ni una semana le duraron 5 mil Es que de verdad, o sea, yo me quedé cuando vi su Vi que tenía 10 pilitas de energía Dije, a la madre, pues en qué se las gasta este chavo Pero bueno, nada, va a ser algo así como que Me sacó de onda a ver que se haya gastado 5 mil pilas de energía En menos de una semana De hecho ustedes quiero que me comenten ¿Cuántas pilas de energía te sueles gastar en una semana? Coméntenme Yo por lo general me gasto unas 500 pilas a la semana Tampoco no gasto mucho de eso Pero bueno, ahora sí chicos Este, uff, uff Uy, que se acaba rápido la partida Uff, uff Creo que ese leech me bajó muchísima vida Lo bueno es que Alex tiene en este Aujun, tiene como Me regenero la vida Automáticamente cada que me hacen daño Pues me voy subiendo un poquito de vida Lo cual está bien Así que bueno, vamos a intentar Matar a este que está aquí en el centro ¿Es un Bulwark? Sí, 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 es un Bulwark Uy, con Exodus Uff, que me va a reventar Hay que tener cuidado, 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 cuidado Uff, 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 uff Uff, eh Cuidado, vámonos de aquí De hecho voy a echarme un poquito para atrás Porque no quiero que me mate De hecho, la intención de esta partida Es jugar pues lo máximo que pueda Con este Aujun Vipers Porque si les soy muy sinceros Me encanta, o sea Me encanta esta combinación De Aujun Vipers Que tiene, que tiene Alex Y la verdad creo que También es de las mejores combinaciones Eh, que le puedes poner a tu Aujun Eh, Giovanni ¿Cuáles serían las mejores para ti? Bueno, pues para mí En lo personal sería Eh, Aujun con Con Avengers Aujun con Con, ¿cómo se llama? Con Ay, se me olvida Con Redeemer Y Aujun con Con Embers Y ya después quizás Esta combinación Pero es que esta combinación Es más que nada de apoyo O sea, no es como las otras Que son tipo para ir cara a cara No, esta es para aguantar posición La verdad me gusta Me gusta bastante Y así que vale Vamos a ver que asoma aquí por izquierda Vamos a empezar a Bueno, a ver si asoma Le empezamos Uy, por derecha me están dando No, 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 no Que aquí nos acabe El Aujun Vale, vale, vale Nos salvamos, nos salvamos De hecho no me preocupo tanto Por la vida que me bajen Porque pues me voy recargando O sea, va recargando la vida Así que a ver Si matamos a este wey Que está aquí Vale, perfecto Primera kill Eh, aquí viene otro Hay que tratar de aguantar La posición aquí De la derecha Que no, que no traten de agarrarla Y le vamos a dar ese de allá Uy, activó la, la de visibilidad Voy a intentar caer aquí Uy, me da un lagazo Vale, uf, 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 uf Se está complicando la situación Se está complicando la situación Pero les digo Por lo menos Este, pues sigo teniendo esto De la vida automática Que me voy curando A ver, hay que tener cuidado Con este Que es un falcon Un falcon que se me olvida el nombre Vamos a intentar darle Ahora sí Vale, le damos Y por lo menos se está distraído Se está peleando ahí Con mis compañeros Mientras nosotros aprovechamos Y le dejamos caer Toda la rafaguita de Viper Vale, muy, muy, muy bien A ver Eh, por la derecha Uf, 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 uf Uy, uf, uf, uf Este Nemesis Que no Por suerte no me vio Es que ahorita Estoy como que tratando De aguantarme De aguantar Sin que me baje en vida Porque pues para que Se me vaya recargando la vida Vale, perfecto Triple kill Y de hecho le voy a empezar a disparar No, no, no No estoy muy seguro Pero creo que las Vipers Son nada más a 500 metros Así que a ese no le puedo dar Me rompieron las patas Ya voy súper lento Así que calmadito Vamos caminando En lo que se nos va Recuperando la vida Y les decía chicos Que bueno Para mí esta es como La cuarta mejor combinación Eh, bueno Es que no sabría decirle Si es la tercera Porque sinceramente El Aoyun con Embers Con doble Ember Pues la verdad es que Nunca lo he probado Pero supuestamente Muchos dicen que es muy buena Así que pues Para mí en lo personal Esta sería como la cuarta Incluyendo esa de Ember Que no la he probado Pero pues ya más o menos Para que se den una idea De qué tan efectiva es Pero hablando de campeo Pues sin ninguna duda Esta es la mejor combinación Para tu Aoyun Así que hay que tener cuidado Con este Aoyun Que viene hacia mí Vale, perfecto Vamos a esperar Que se nos recargue rapidito Lo de volar Y creo que lo vamos a ir a atacar Así que bueno De hecho vamos a asomarnos Aquí un poquito A ver qué es lo de allá A ver, le damos Ah, es un Fenrir De hecho creo que está distraído O no sé por qué está quieto Quizás se desconectó Pero nosotros hay que aprovechar Para bajarle la bajadita de vida Vean esa bajadita Vean esa Es que no sé por qué Pero me gusta disparar con esta arma No sé Se siente como Como delicioso Ir viendo cómo va la bajadita Así No, no, no se nota mucho De putazo Pero se va sintiendo así Cada bajadita así Bien sabroso Pero bueno Vamos a seguir intentándole dar Así que vamos a darle No, de hecho le voy a disparar Este de acá Quiero que vean esto Por si Tenían duda de cómo funciona Ay no Que se me acabó rápido Lo de volar Quería enseñarles de cómo funcionaba Lo de Ay, ayúdame 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 Quiero enseñarles de cómo funcionaba Esto de El lanzallamas Que trae incorporado El Aoyun Más la No, esto ya valió madre Más las dos Vipers La verdad es que Cuando rusheas con este También se siente muy buena La bajadita Cuando vas en plan rusheo Ahora sí vamos a sacar Para mí La segunda mejor combinación De Aoyun De una vez Vamos a ver qué tal La bajadita este Vale 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 Perfecto Perfecto Muy bien De hecho Vamos a ver si mi compañero Uf Cuidado con ese Ares Cuidado con ese Ares A ver si mi compañero Se le mete Uf No me dispares a mí Cabrón Vale, vale Se distrae con el Con el Falcon Vale Vamos a esperar a que se le acabe El escudo A ver, a ver Se le acaba A ver Es que se le acabe eso Y por qué me dis Pinche vato J Dispara al que tienes Enfrente Ándale Desgraciado Ándale Muérase de una vez Pero les decía ¿Qué les decía? Ah sí Laoyun Uy me salió este Vale Perfecto Daño gratis Daño completamente gratuito A ver, a ver, a ver Vamos a darle Chiqui Vamos a darle Bajarle la vida Uy, el wey la está aguantando bastante Vale, perfecto Les decía La verdad que Vipers y Aoyun Para rushar No viene mal No viene mal Ya es como si Si de verdad Tienes que ir a rushar Uno a uno Pues la verdad es que Si los terminas matando O sea que para rushar También sirve Pero no es lo mejor Obviamente Es más para campear Pero si ya tienes La necesidad de ir a rushar Pues Bueno, a rushar Si es la necesidad Bueno, perdón La costumbre de decir rushar Si tienes la necesidad De ir a cara a cara Pues la verdad es que Tampoco no te va a defraudar No te va a decepcionar Porque también pues El lanzallamas que tiene incluido Pues baja también bastante vida Así que vale Creo que ya aquí va a acabar la partida Uy, salió otro No sé qué es esto Otro Ares, vale Vamos a ver si alcanza No, no nos da tiempo No nos da tiempo No nos da tiempo Ay, no No nos dio tiempo Quería matar ese también Pero bueno chicos La verdad es que Para mí El Aoyun Vipers Va genial Va genial Si tienes la oportunidad Si tienes las Vipers Pónselas Porque O sea, es muy bueno Y también para matar leech La corrosión en los leech Pues no te la pueden redirigir A ti O a tus compañeros Lo cual también Para matar leech Está muy muy bien Y evitar que Que le hagas daño A otro compañero tuyo Cuando él tiene La habilidad activada De leech Y pues bueno gamers Se despide de ustedes Giovanni Gamers Hasta la próxima Ay, dos milloncitos O sea, no les decía Adiós Adiós Gracias.